Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Soy Liliana Escobedo López, licenciada en pedagogía. Les recomiendo leer el libro El hombre en busca del sentido. Fue publicado en 1956 por Editorial Herbert, del neurólogo y psiquiatra austríaco Víctor Emil Frank. Él es el fundador de la logoterapia, en la cual propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano. Es un libro duro porque Frank nos está describiendo cómo él y toda su familia son atrapados y llevados a los centros de concentración nazi, donde allí son obligados a realizar trabajos forzosos. En la década de 1940, en el suceso de la Segunda Guerra Mundial. No es un libro morboso en comparación de otros relacionados a los campos de concentración, porque aquí el autor nos está proponiendo la terapia desde un punto de vista psicológico, por el cual el hombre es obligado a encontrar el sentido de la vida ante el sufrimiento o la dificultad. Les voy a leer una frase con la cual estoy segura que los atrapa. ¿Qué verdad encierra la afirmación de Dostoyevsky cuando define al hombre como el ser que se acostumbra a todo? ¿Qué les parece la frase? Pues esta y otras frases así de profundas son las que van a encontrar en este libro. Como ven, el libro es maravilloso porque es lo que estamos viviendo en este confinamiento. Claro, nuestro caso es muy diferente porque no podemos hacer una comparación, estar encerrados en casa, tranquilos, con nuestras comodidades, al centro de concentración, como lo habla el libro. Este libro nos va a dar esa fuerza que necesitamos para cuidarnos todos y salir salvos. Espero sea de tu agrado. Recuerda, despeja la mente con buena lectura. Bye, bye. ¡Gracias!